Si me da cosita que la gasolina esté de este lado y está corriendo el viento bastante fuerte. Miren ese arbolito todavía resiste, todavía resiste ese arbolito. Pero creo que lo ideal es que nos bañamos. Les repito a ustedes, ya se dieron cuenta, ya les enseñé. Uy, hasta las láminas se ven flojas. Y miren, ahí está. Miren, ojalá ahí alguien los pueda apoyar, ojalá el gobierno del estado aprecie esto que está pasando. Venga, un poco, no sé, mandar, yo no sé, la verdad, si son helicópteros, si son aviones y traen agua, yo no sé, no sé. Pero yo sé que alguien de ustedes ha de saber, miren cómo está y el calorcísimo que se siente. Las brasas, el niño está llorando aquí atrás. ¿Necesita algo? ¿Necesita algo? ¿Hacia la suena para ir, sí? ¿Cuándo se tiene para moverse? Sí, ahorita ya nos ha venido a buscar con nosotros. Ay, chicos, atrás de mí está llorando una familia. Unos niños. Ay, yo sentí horrible. De verdad, esto es horrible. No puedo leer todos sus comentarios. Todos sus comentarios no los puedo leer, chicos. De verdad, pero yo, en el fondo de mi corazón, deseo que todos... Esos, es esta un rinjali. Ay, sí, esta un rinjali.